Veamos un ejemplo de variación de parámetros. Es un ejemplo bastante sencillo y el objetivo es afianzar el concepto, nada más. No hay nada aquí nuevo. Nos piden hallar la solución general de la siguiente ecuación diferencial, y2' más y igual a 1 sobre el seno de x. Vamos a utilizar el método de variación de parámetros. Entonces, solución. Por lo general, cuando nosotros tenemos un problema no homogéneo, lo primero que hacemos es resolvemos el problema homogéneo. Entonces, hallamos el sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. La ecuación homogénea es y2' más y es igual a 0. Trabajo con esta ecuación porque, vuelvo a repetir, es un ejemplo y la idea es simplemente mostrar el aspecto general. De aquí, entonces, nosotros vamos a obtener y1, que es igual al seno de x, voy a poner y1 de x, igual al seno de x, y y2 de x, que es igual al coseno de x. Entonces, nosotros tenemos nuestro sistema general, nuestro sistema fundamental de soluciones con el cual nosotros construimos la solución general homogénea. Entonces, la solución general homogénea no es otra cosa que es c1 seno de x más c2 coseno de x. Muy bien, hasta aquí, no he hecho nada que ustedes no conozcan. Luego, a ver, voy a poner 1. La solución de 1 la buscamos de la siguiente forma. Aquí es donde comienza el método, variamos los parámetros. Es decir, vamos a decir de que y, ya nuestra solución general en este caso de la ecuación 1, va a ser un c1, pero que es función de x por el seno de x, más c2, que es función de x, por el coseno de x. Entonces, nosotros, en este caso, a donde llegamos es a lo siguiente. Tenemos que hallar estas funciones. Para hallar estas funciones, para hallar estas funciones, se debe cumplir que c1 prima de x por el seno de x. Esto, jóvenes, ustedes saben muy bien que se obtenía al momento que nosotros reemplazábamos aquí. Y hallábamos de que estos coeficientes eran el valor que tenía que tener. Ahora, este f de x, a ver, aquí voy a hacer un pequeño cambio para poder tener algo de generalidad. Voy a decir lo siguiente, voy a decir de que esto es f de x, con f de x igual al c1 sobre seno de x. De esta manera, hago como forma general y lo trabajamos. Entonces, nosotros, aquí, ¿qué es lo que teníamos? Tenemos que solucionar, y para solucionarlo, el determinante tiene que ser diferente de cero. En este caso, el determinante es igual a menos uno. Para que dos tenga solución, el determinante... ...debe ser diferente de cero. Y el determinante, en este caso, no es otra cosa que el seno de x, coseno de x, coseno de x, menos seno de x. Y ustedes saben muy bien de x, y ustedes saben muy bien de que esto no es otra cosa que el bronskiano. Esto va a ser igual a menos seno cuadrado de x, menos coseno cuadrado de x, igual a menos uno, diferente de cero, si es solucionable. Y, en este caso, nosotros vamos a obtener de que c1' de x es igual al coseno de x por el f de x. C2' de x es igual a menos seno de x por el f de x. Eso, una vez que nosotros resolvemos el sistema, de donde se obtiene de que c1' de x es igual a la integral del coseno de x, multiplicar por el f de x, d de x. Y aquí vamos a tener más, voy a ponerle un c1' con su rayita, c2' de x es igual a la integral de menos seno de x por el f de x, d de x, más el c2' con su rayita. Y, en consecuencia, nosotros vamos a tener lo siguiente. Aquí lo importante, o sea, esta es la forma general, y vamos a tener lo siguiente. El c de aquí ya podemos hallar. Entonces, calculando c1' de x y c2' de x para el f de x igual a 1 sobre el seno de x. Voy a poner el resultado nada más. Vamos a obtener de que y va a ser igual a este c1' con su rayita, más el logaritmo natural del seno de x. Esto por el seno de x, más c2' con su rayita, menos x por el coseno de x. Entonces, esta es la solución general, jóvenes. Normalmente, en el método que nosotros hemos desarrollado, hemos dicho lo siguiente. Un momentito. Sí, aquí, este le voy a poner 3. Si en 3 hacemos c1' con su rayita igual a c2' con su rayita igual a cero, obtenemos una solución particular. Y esta solución particular no es otra cosa que el logaritmo natural del seno de x, multiplicado esto por el seno de x, menos x coseno de x. Eso es lo que nosotros obteníamos. Y en este caso, obteníamos que la solución general, voy a ponerle sub-g, era igual a la solución particular más la solución homogénea, que era igual a la particular, que es esto, voy a ponerlo así, seno de x por el logaritmo natural del seno de x, menos x coseno de x, más c1 seno de x, más c2 coseno de x. Y si se dan cuenta, tenemos de que esto es exactamente lo mismo que esto, jóvenes. ¿Está claro? Entonces, pueden obviar el trabajar con las constantes en este paso para hallar la solución particular y finalmente escribir la solución así. O pueden mantener las constantes en este caso y obtienen directamente la solución general. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces, esto, jóvenes, es el método de variación de parámetros que ya hemos desarrollado anteriormente.